Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Colombia presenta Un pensamiento con Dios. Dirige Pastor Wilmer Rubio. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 nos habla. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos como rey de Israel, al principio el profeta observó a Eliab y pensó, sin duda, que este es el ungido del Señor. Samuel, a pesar de servir a Dios con excelencia, pensó que Eliab, al ser una persona buena en apariencia, sería la persona capacitada para ejercer tal función. Este tipo de juicio es común en los seres humanos, pero Dios trabaja de otra forma. Dios es capaz de escudriñar el corazón y Él sabe el potencial que cada uno tiene dentro de sí. Para Dios lo más importante es un corazón dispuesto a ser moldeado por Él. El Señor capacita a quien escoge, y esto fue lo que sucedió con David. Dios rechazó a Eliab y escogió al hijo pequeño, hermoso, trigueño y de buena apariencia. Aun siendo el menor de la casa, Dios capacitó a David día tras día para ser un instrumento en sus manos. Por eso es importante que tengas un corazón dispuesto a recibir la instrucción de Dios, sin preocuparte únicamente de las apariencias. Puede que los demás no reconozcan el valor real que hay en ti, pero Dios sabe cuánto vales. Él su momento, Él te levantará, te capacitará, te da esta forma y te reconocerá que Dios ha hecho en tu vida. Y tú mismo percibirás todo lo que ha crecido gracias a la obra de Dios en ti. El Señor ve el corazón. Hay ciertos desafíos que aparecen ser más grandes que nuestra capacidad para afrontarlos. Acude a Dios en oración y mantén tu corazón abierto en su instrucción, y Él te capacitará para vencer todos los desafíos. Según vamos adquiriendo experiencia, debemos mantener nuestros ojos y nuestros oídos atentos a Dios. Permite que tus vivencias te ayuden a estar más cautivado por el Señor. Un corazón siempre dispuesto a aprender es una vida dispuesta a crecer en Cristo. Recuerda que Jesús vino al mundo y fue servido y sirvió. Sírvele de corazón y recibe su capacitación. Oremos, Señor Jesús, quiero aprender más de ti. Haz tu obra en mí. Tal vez no tengo todas las capacidades que me exigen, pero tú me capacitarás. Ahí me has escogido. Quiero crecer bajo tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este fue Un Pensamiento con Dios, de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Colombia. Dirigido por el pastor Wilmer Rubio. Un Pensamiento con Dios, de la Iglesia de Dios Pentecostal, 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 de la Iglesia de Dios Pentecostal. Gracias.